hola bienvenidos de nuevo a este canal yo soy diana y hoy les quiero compartir el unboxing de la boxycharm del mes de octubre así que quédense aquí para ver el siguiente vídeo bienvenidos nuevamente a este canal estamos ya finalizando lo que es octubre probablemente este vídeo lo van a ver en los primeros días de noviembre y vean ustedes qué rápido se pasó este año estamos a menos de dos meses de estar celebrando lo que es la navidad así que no sé ustedes pero a mí es una temporada que me gusta bastante pero bueno en este vídeo les quiero compartir lo que es el unboxing de la boxycharm del mes de octubre así que vamos a ver cuáles son esos productos que nos estuvieron enviando acá a la par tengo la cajita con los productos y lo primero que veo por acá es este suero rejuvenecedor de apio y esto es de la marca byroy este producto contiene 30 mililitros y tiene un costo de 86 dólares nunca había escuchado un suero que en sus ingredientes tuviera el apio este es el producto se ve como un poquito como lechoso no sé si ustedes lo lograron apreciar y se ve bastante líquido la marca nos indica que este producto es un potente suero contra las imperfecciones elaborado para pieles con problemas dice que tiene una fórmula ultra suave que detiene las imperfecciones con una mezcla clarificante de apio y que además estimula la renovación celular y revela una piel clara y radiante sin sequedad ni irritación contiene una combinación de complejo calmante de vitamina 12 con niacinamida que aporta a la piel su dosis diaria de nutrición para devolverle el equilibrio a la piel grasa y propensa al acné además minimiza la apariencia de los poros dilatados y manchas oscuras para dejar la piel con un aspecto instantáneamente fresco y más brillante y nos indica que este producto lo podemos utilizar todos los días tanto de día como de noche les cuento que es la primera vez que veo un suero que tenga en sus ingredientes el apio y que además sea específicamente para tratar este tipo de problemas de la piel mi piel es bastante mixta grasa y aunque yo no tenga problemas de acné pues de vez en cuando si suele surgir alguna espinilla puntos negros o bien lo que son los poros dilatados así que este producto me viene bastante bien para tratar este mi piel y pues espero que funcione bastante bien les cuento que el siguiente producto me emociona bastante porque esto es una paleta de sombras este es el diseño trae aquí la cajita del empaque y esta sería la paleta de sombras tiene el mismo diseño por ambos lados tiene un diseño bastante bonito este les cuento que esta paleta de sombras es de la marca iconic london y tiene un costo de 62 dólares nos indica que esta paleta de sombras contiene 20 tonos que son fáciles de usar y que podemos crear infinidad de luz para cualquier ocasión contiene mates aterciopelados brillos con alto contenido de pigmento que nos van a ayudar a realizar los ojos tienen la textura cremosa nos indica que cada sombra tiene una fórmula en crema suave como la mantequilla que permite una mezcla sin esfuerzo y una aplicación perfecta y que además es de larga duración bueno pues básicamente podemos ver que la paleta que es de gran tamaño tiene un tamaño bastante diferente comparado con otras paletas y por acá se las quiero mostrar trae un espejo además trae este papelito protector tiene tonos bastante bonitos si tiene tonos mate tonos brillante y tiene una mezcla de colores muy bonita la verdad creo que este tipo de colores a la mayoría persona les gusta bastante y no los voy a dejar con la intriga y acá les voy a mostrar estos colores y bueno qué les puedo decir de esta paleta de sombras y es que simplemente está hermosa a mí me gusta bastante hace tiempo no recibía una paleta de sombras así que yo dijera que me gustara bastante y pues esta la veo bastante bonita creo que lo que son paletas de sombra nunca he probado de esta marca así que próximamente la vamos a estar poniendo a prueba para ver qué tal pigmenta la paleta como son los tonos si ustedes quisieran ver algún look en específico algún tipo de maquillaje en específico con esta paleta de sombras hágamelo saber en los comentarios y yo les estaré haciendo próximamente este vídeo o bien también les voy a estar dejando un par de maquillajes tal vez en mis otras redes sociales o por acá en youtube pero en un short así que estén atentos a los siguientes vídeos lo siguiente que tenemos por acá es este labial de la marca huda beauty viene en este bonito empaque y la cajita se abre así este es el labial y les cuento que este labial tiene un costo de 23 dólares nos indica que es un labial líquido mate ultra confortable a prueba de transferencias no sé si este es el tono tropic white voy a buscarlo en la página y ya les indico si este es el tono o no y efectivamente este de acá es el tono se llama tropic white o tropic white no sé cómo se pronuncia aunque en la página web se ve un poquito con un color más morado pues acá como ustedes pueden apreciar no es un morado de hecho yo en la página de ahí si lo vi como un color como cereza acá se ve como un colorcito más tirando a vino este el labial está bastante bonito y nos indica que este labial tiene una mezcla de ingredientes de licopeno aceite de oliva vitaminas y ácidos grasos esto contiene una combinación perfecta de ingredientes humectantes con antioxidantes además nos va a brindar un color duradero nos indica que con sólo una aplicación vamos a tener un color vibrante que es súper cómodo y que esa prueba de escamas rayas manchas y transferencias y que nos prometen que este labial nos va a durar por ocho horas nunca he probado un labial de la marca de juda beauty pero sabemos que esta es una marca se podría decir que tiene productos de alta calidad así que probablemente pues va a ser un labial que nos vaya a durar este bastante tiempo además el color si se ve bastante bonito yo no suelo utilizar lo que son este tipo de labiales pero bueno quería probar esta vez este esta vez elegí este tipo de producto que yo no suelo elegir de todos los productos de maquillaje los labiales es lo que menos me compro lo que menos escojo en ipsy y lo que menos utilizo así que pues bueno esta vez decidí probar algo diferente vamos a estar poniendo a prueba también porque el color está bastante bonito además que como nunca utilizado esta marca en lo que son los labiales pues también quería poner la prueba y de una vez este y además el diseño vean que está muy bonito el diseño de la caja muy original también y pasando de una vez al siguiente producto les cuento que este producto también es de la marca de juda beauty y por acá les muestro que esto es un lápiz delineador de labios como les acabo de comentar yo no suelo elegir este tipo de productos pero quería como salir de esa zona de confort de elegir siempre los mismos productos no puedo sacar el lápiz aquí está este sería el lápiz delineador eso sí en lo que son los delineadores me encanta este tipo de tono que es como un tono neutral pero no es como tirando a cafecito sino yo lo veo como tirando como tirando a un rosa como un subtono rosa entonces este tipo de lápiz a mí me queda bastante bien les cuento que este lápiz delineador tienen un costo de 21 dólares este es el tono Pinky Brown acá viene lo que es el tono y nos indica que este es un lápiz de labios mate a tercio pelado nos indica que fue reinventado que es suave como la mantequilla muy ligero para los labios y súper fácil de aplicar este dice que son pigmentados de larga duración deja un acabado mate tiene una punta giratoria y retráctil y además tiene un sacapuntas incluido entonces vamos a abrirlo y si como les indico tiene un color bastante bonito y aquí abajo viene lo que es el sacapuntas se los voy a mostrar más de cerca para que logren apesar bien entonces me parece un producto bastante versátil que puede utilizar ya sea con un lápiz labial también lo puede utilizar con un brillito de labios y como les indico pues si quiero estar probando este tipo de productos quiero utilizar más lo que son los productos de labios y este color me encantó la verdad está muy bonito además no sé si se los mencioné pero este producto dice que es resistente al agua y que dura hasta seis horas y el quinto producto es un aceite para labios y esto es de la marca Laurence esto es un lip oil y me gustó porque venía como con un subtonum este es el strawberry y así se ve el producto nos indica que este aceite de labios tiene un costo de 22 dólares está impregnado con manteca de carité y vitamina E y además nos indica que es un aceite labial ultra hidratante que amortigua los labios con la manteca de carité dejando la barrera de humedad de los labios además acondiciona suaviza y calma los labios secos mientras deja un brillo sutil para unos labios naturalmente jugosos ya se los he mencionado en otros vídeos que pues a mí me gusta mucho lo que es utilizar este bálsamo labiales o este tipo de producto porque tengo los labios muy secos entonces casi siempre ando un bálsamo en el bolso este y este tipo de producto pues este lo veo como un poco más sofisticado tal vez este tal vez para aquellas ocasiones en las que no quiero andar un bálsamo sino que quiero hidratarme los labios con un producto de mejor calidad entonces este me pareció un producto bastante bueno este y creo que tiene un buen tamaño este tipo de producto también generalmente me duran bastante y los que vienen así los que vienen en tipo bálsamo pues eso sí me los he sacado mucho más rápido pero este me gustó bastante básicamente todos los productos que vendieron este mes pues sí me han gustado pero esto no termina aquí porque adicional me estuve comprando un producto bueno es un set es este set de colitas no sé cómo le dicen en otros países este son seis colitas y son unos tonos neutrales y pues básicamente estas colitas lo que nos indica aquí en la página es que están elaboradas con satín son suaves para el pelo y ayudan a reducir el daño y la rotura o el quiebre además nos indica que gracias al material suave no se nos va a marcar el cabello dice que tiene un diseño delgado y fruncido que lo hace delicado y elegante yo usualmente pues no ando con cola este básicamente solo en la casa utilizo cola o en ocasiones cuando hace mucho calor pero este tipo de colita pensé que era más grande este es una la ve una colita normal regular no les dije el precio creo estas seis colitas tienen un costo de 10 dólares pero como ya les he mencionado pues a mí me sale con un menor precio ya que lo compro a través de Ipsy entonces pagué mucho menos este y les decía que me las imaginaba como más grandecitas porque yo este tipo de cola la utilizo en la casa pero me parecen colores bastante bonitos este me hubiera gustado que viniera como un color negro o bien oscuro por mi tono de cabello pero bueno este y también la primera vez que pido este tipo de accesorio en Ipsy así que pues lo vamos a estar probando esta marca nunca la había escuchado como ustedes saben podemos cambiar puntos en la página de Ipsy y esta vez elegí dos productos el primero de ellos este es este brillito de beauty creation y este es un brillo de manzana verde viene con un tipo de rodillo este tipo de brillo son bastante buenos y yo siento que son bastante útiles además que son bonitos este en especial es para regalar este pero me parece una opción bastante buena y el siguiente producto también sería este de acá y esto es un gel para cejas esta es la marca este gel para cejas tiene un costo de 18 dólares este básicamente nos indica que nos va a ayudar a controlar los vellitos rebeldes de las cejas tiene una fórmula mate que mantiene los vellos bajo control y brinda una fijación suave y flexible que nunca se siente rígida me parece un buen producto para aplicarlo en las cejas a mí me gusta este tipo de producto que aplicamos en las cejas y que no nos van a dejar las cejas completamente este laminadas o completamente fijas me gustan estos que fijan las cejas pero se ven todavía se ven naturales se ven orgánicas bonitas este y además pues el diseño del producto me pareció bastante bonito tiene un cepillito pequeño y me parece que trae bastante producto por lo general los gel de cejas que yo he utilizado vienen en un empaque mucho más pequeño este entonces me parece un producto bastante bueno que de igual manera pues este los productos para cejas pues suelen durar bastante también y ahora si llegamos al final de este unboxing estos fueron todos los productos de la suscripción de la box y charm del mes de octubre este les puedo decir que este mes me gustó bastante esta cajita en comparación con la de mes pasado casi no me gustó todos los productos me gustaron en especial la paleta de sombras me gustó bastante prácticamente prácticamente todos los productos eran de maquillaje solamente me llegó uno para el cuidado de la piel entonces me parece bastante bien si usted desea suscribirse a ipsy por acá abajo yo le voy a dejar un enlace para que vaya y se suscriba si usted así lo desea les cuento que ipsy mantiene diferentes suscripciones yo tengo la boxy charm que es la del medio donde nos envían 5 productos en su tamaño regular este en su tamaño completo así que si usted gusta probar esta suscripción pues ya sabe aquí abajo yo le dejo un enlace para que vaya y lo pruebe también si usted tiene alguna recomendación me la puede dejar en los comentarios este y yo con esto finalizo no sin antes agradecerles por haber llegado hasta acá y yo como siempre los veo en un próximo video adiós